Hola mis queridos amantes del placer, soy la sexóloga Anel Martínez y en este video aprenderás cuáles son los beneficios del sexo. Pero no olvides seguirnos, darnos like y suscribirte a nuestro canal de YouTube para que continúes aprendiendo sobre sexualidad, placer y mucho más. El 7 de abril es el día mundial de la salud según la OMS y qué mejor manera de celebrar la salud que teniendo una vida sexual saludable. El sexo y la sexualidad son parte de tu vida y claro, la sexualidad puede ofrecerte muchísimos beneficios en todas las facetas de tu vida. Como por ejemplo, puede ayudarte en lo físico, en lo intelectual, en lo emocional, en lo psicológico y en lo social. La salud sexual es muchísimo más que prevenir ITS o embarazos no deseados y para que veas todos los beneficios que tiene tener sexo, los voy a desglosar uno a uno. Por ejemplo, mejora tu autoestima. El tener una sexualidad o una salud sexual en bienestar lo que te ayuda es sentirte más seguro, más segura contigo mismo o contigo misma y evitar todos esos pensamientos negativos cuando te miras al espejo. Además que el sexo también está relacionado con mayor felicidad porque mientras tenemos una sexualidad, encuentros sexuales, estamos bien con nosotros mismos, pues esto nos ayuda a liberar un montón de hormonas a nuestro cuerpo que son las hormonas del bienestar. Dentro de estas mismas hormonas que se liberan también está la oxitocina que nos ayuda a vincularnos más, a sentirnos más en conexión con las otras personas. Esta se puede liberar a través de un buen abrazo y esto nos permite estar más conectados con nosotros mismos y también con los demás. Por otra parte, ayuda a aliviar el estrés. Estas hormonas al hacernos sentir bien vinculados, felices, pues deja a un lado a esas hormonas como el cortisol y la adrenalina y nos ayuda a estar más en calma. Y si no puedes conciliar con el sueño, lo mejor es que tengas un encuentro sexual. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un gran orgasmo, esto nos ayuda a liberar prolactina que te hará dormir plácidamente. Estos son solo pequeños beneficios que tiene la sexualidad a nivel emocional y psicológico en nosotros. Pero también hay otros beneficios que son físicos, como por ejemplo, en mejorar tu físico. ¿A qué me refiero? La Asociación de Cardiología de los Estados Unidos ha encontrado que tener encuentros sexuales se considera como un tipo de ejercicio moderado. Esto nos ayuda a tonificar diferentes partes del cuerpo y también ayuda a trabajar lo que es el corazón. Por otro lado, se ha encontrado que si tienes algunas lagunas en memoria, pues lo mejor es que tengas encuentros sexuales. ¿Por qué? Porque se ha visto una correlación entre encuentros sexuales y una mejora cognitiva después de terminar de estos encuentros. ¿Por qué? Porque según este estudio, con unas ratas en laboratorio, pues se van regenerando esas células cerebrales que ayudan en la cognición. Y esto pues se ha observado también en los seres humanos. En un estudio que se realizó con más de 6.000 personas, se encontró que también este rendimiento de memoria aumentó en aquellas personas mayores de 50 años y tenían encuentros sexuales. Otro beneficio que tiene la sexualidad y una salud sexual es la mejora del sistema inmunológico. Se ha encontrado también que las personas que llevan a cabo una vida sexual saludable tienden a tener menos gripes, menos enfermedades. Y esto se ve todo relacionado a una gran cantidad de linfocitos liberados en el cuerpo cuando se tienen encuentros sexuales. Entre estos beneficios también está el quemar calorías. Se ha encontrado que en los encuentros sexuales de 30 minutos se logra quemar alrededor de 200 calorías. Eso significa que mientras tienes estos encuentros, puedes quemar calorías y perder unos kilitos. También la actividad sexual se ha relacionado con una presión arterial sistólica baja, pues reduciendo así la posibilidad de tener enfermedades cardíacas y cerebrovasculares. Aquí nos sacaban los beneficios. También en los encuentros sexuales he encontrado que ayudan a disminuir la depresión. Sabemos que los abrazos ayudan muchísimo a esto, pero también se ha encontrado en unos estudios recientes que la absorción del semen en la vagina tiene propiedades para disminuir la depresión. No vamos a entrar en muchos detalles, pero esto es lo que se ha encontrado. Además de esto, también se reduce la posibilidad de tener cáncer de próstata. Se encontró que aquellas personas que eyaculaban con mayor frecuencia tenían menos probabilidad de tener cáncer de próstata. Otros beneficios adicionales están, pues mejora el líbido, aumenta lo que es la lubricación vaginal. También se mejora el sentido del olfato. Está relacionado también con dientes más saludables, con piel radiante y mejor digestión. Y podemos seguir por ahí en la lista. Y bueno, resulta que tener unos encuentros sexuales varias veces a la semana es justo lo que recetó el médico. Y con todos estos beneficios es imposible no querer estar saludable. Y bueno, espero que te haya gustado este video y que pongas en práctica algunos de estos ejercicios para que tengas una vida sexual saludable. Y bueno, recuerda darnos like y suscribirte para que continúes aprendiendo. Y no olvides, haz el amor y también la guerra. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!